La encargada de la Secretaría de Turismo, Doris Pérez Solís, le tomó protesta a Eliseo Maeda López como nuevo subsecretario de promoción turística, que agradeció la confianza otorgada por el gobernador Manuel Velasco para asumir dicho encargo. Maeda López refrendó su compromiso para llevar a cabo la encomienda asignada a favor de este sector y a consolidar el mismo. Eliseo Maeda López es originario de Tecpatán, licenciado en Contraduría Pública por la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Fue diputado federal suplente por el Distrito 4 con sede en Ocosocuautla de...